¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo andan? Espero que estén de lo mejor. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Hoy les traigo las 50 vueltas de la carrera heroica por el noble dragón titano oculto. Hoy tienen todo, pero en serio, todo detalladamente al respecto sobre esta carrera. Así que te invito que te quedes a ver todo este video para saber todo detalladamente. Y así logres quedar en primer lugar y ganarte totalmente gratis a este noble dragón titano oculto. Que bueno, pues dos cosas que mencionar. La primera es que esta carrera tiene 50 vueltas. Pero no se preocupen porque las vueltas principales al comienzo tienen digamos que muy poco tiempo de espera. También piden muy poco ítem. Y la segunda cosa que tengo que mencionar es que ahora para clasificarse no es en la vuelta número 5 como de costumbre. Ahora es en la vuelta número 15. Así que sí o sí, obligatoriamente tienes que hacer 15 vueltas y quedar en primer lugar para ganarte este noble dragón titano oculto. Por ejemplo, llegas a la vuelta 15 en primer lugar, te llevas al noble dragón titano oculto. Vuelta 22 en primer lugar, te llevas al noble dragón titano oculto. Así que asegurar esa vuelta 15 o superarla y quedar en primer lugar para llevarse a este heroico. Que por cierto mi gente, en serio, pero en serio, no les cuesta nada y es totalmente gratis apoyar este videito con un poderoso likeazo. Y también te invito que te suscribas para estar al tanto de lo actual y lo futuro que se viene porque todo lo tienes en este canal. Y otra cosa, me gustaría saber cuántas vueltas tienes pensado hacer en esta carrera heroica. Así que deja un comentario cuál es tu meta de cuántas vueltas tienes pensado hacer. ¿Qué me gustaría saber? Bueno pues, ahora sí, vámonos directamente al grano. Vamos a mostrar todas las vueltas, todos los nodos y cómo conseguir los ítems de manera fácil y rápida. Y también explicarles lo del tiempo de espera. Así tú obviamente debes entrar en ese determinado tiempo para seguir avanzando en la carrera. Muy importante, todas las vueltas e imágenes en HD están publicadas en mi página en Facebook. Link lo tienen en la descripción. Vayan a la publicación de las vueltas para que también apoyen con una reacción, un like, un corazón. Lo que sea, sería muy agradecido. Así que nada, por acá tenemos la vuelta número 1. Que muy importante, por si no lo han notado, ahora no hay 5 nodos. Son 6 nodos en total. Pero tranquilos, no se me agüiten que las primeras 20, 30 vueltas pide muy poco sitio, muy poco tiempo de espera. Así que hacer 15 vueltas o más será demasiado fácil dependiendo de la actividad que tú le des al juego. Sin necesidad de gastar muchas gemas o sin gastar ninguna sola gema, ¿ok? Pero bueno, pues por acá en vuelta número 1 tenemos el nodo número 1 que sería recolectar oro. Y ten, pues demasiado fácil. Lo que tienen que hacer es recolectar el oro y listo, ya está. Una cosa muy importante, si no tienes muchas hábitas y el ícono del oro no sale. Te recomiendo que te hagas una minigranja de dragones tierras. ¿Cómo es eso, Joker, de una minigranja? No entiendo, explícame. Muy sencillo, por aquí están viendo que tengo muchas hábitas tierras a nivel 1. Y dentro de las hábitas tierras a nivel 1 tengo dos dragones tierras a nivel 10. Y así en muy poco tiempo el ícono del oro saldrá rápido para que consiga los ítems y así logres avanzar rápido en esta carrera. Por aquí tenemos el nodo número 2 que sería alimentar dragones. Que muy importante, nos pide 6 ítems en total, pero solo nos va a dar 5. Para conseguir ese sexto y último ítem tenemos que esperar 5 minutos. Así que si un dado caso tú alimentas y alimentas y alimentas y no te da ese último ítem, es porque sí o sí debes esperar esos 5 minutos. Que muy importante alimentar dragones niveles vaos para que no gasten comida. Comprarse un dragón tierra, alimentar a nivel 10 y repetir el procedimiento. Por aquí tenemos el nodo número 3 de esta vuelta número 1, donde nos pide recolectar granjas. Y ten que es muy fácil de conseguir, pero hay que tener paciencia, ¿ok? Porque lo que tenemos que hacer es en nuestras granjas darle a cultivar, irnos hasta la parte de abajo y darle al de 30 segundos. He visto mucha gente que cultiva el de por acá, el de 5 minutos. Eso no lo hagan gente, no cultiven el de 5 minutos ni el de 30 minutos. Es el de menos tiempo que sería de 30 segundos y hacerlo en todas sus granjas. Si un dado caso después de los 30 segundos no te da el ítem, es normal. Vuelve a recultivar todo, espera los 30 segundos. Y así de poquito en poquito vais consiguiendo los ítems para lograr avanzar en esta carrera. Pasamos al nodo 4, tenemos otra vez el ítem de recolectar oro, tal cual recoger oro y ya está. Nodo 5, tenemos otra vez el ítem de alimentar dragones, nos pide 6, nos va a dar un total de 5. Para este último ítem son otros 5 minutos. Y así lograremos pasar al nodo 6, donde en el nodo 6 tenemos el ítem de realizar combates, que son combates dentro de la carrera. Hacemos el primer combate, esperamos el tiempo para el segundo y así lograremos pasar a la vuelta número 2. Que bueno, pues por aquí en la vuelta número 2, en el nodo número 1, tenemos el ítem de recolectar oro. Ya expliqué cómo conseguirlo. En el nodo 2 de la vuelta 2, tenemos el ítem de realizar cruces. Este ítem es como muy tedioso, porque hay que hacer el cruce de dos dragones tierras. Por si un dado caso no tienes lo de aceleración de video, así que hay que cruzar dos dragones tierras. Así que muy importante tener un criadero disponible y un espacio natronidal disponible. Así que lo que tenemos que hacer por acá en nuestra montaña de cría super árbol o santuario, es cruzar dos dragones tierras sin ventajas y sin potenciar. Porque si no te puede salir este dragón épico que demora mucho tiempo el cruce y eso no queremos. Así que hay que cruzar varias veces sin parar muchos dragones tierras y así lograr conseguir dicho ítem. Si en un dado caso tienes la beta de aceleración de video o lo de aceleración de video infinito de 12 horas. Obviamente puedes hacer un cruce de 7 horas, ves un video y listo, ya te sale el ítem fácil y rápido. Pero por si no tienes eso, cruzar a dragones tierras sin parar hasta lograr conseguir dicho ítem. Bueno pues ahora pasamos al nodo 3, donde nos pide batallas en las ligas. Que bueno pues vamos por acá a combate, a ligas. Por acá por supuesto tenemos que poner nuestro mejor equipo. Si en un dado caso eres alguien que después de muchos años ha vuelto a jugar Dragon City y no tiene un buen equipo. Yo te recomiendo que lees por acá el botón de restablecer para que te carguen otros oponentes a tu casi mismo nivel de dragones. Para que no se te complique tanto el combate. Pero si aún así no logras ganar un combate. Yo te recomiendo que antes de seleccionar a tu oponente desactive los datos o el wifi. Entres al combate. Si hipotéticamente logras ganar el combate. Obviamente prende el wifi o los datos para que el progreso se guarde. Pero si logras perder el combate salte por completo del Dragon City. Activa el wifi o datos. Vuelve a entrar al Dragon City. Vuelve a las ligas. Verás que el combate no lo has perdido. Pero ya sabrás que tu oponente los dragones que tiene. Para que así tú te pongas dragones que le hagan crítico. Y así logres ganar el combate. No se preocupen. Esto no es baneable. Es un pequeño truquillo. Así que la de caso por si no sabías este truquito. ¿Ok? Bueno pues pasamos al nodo 4 de la vuelta 2. Por acá tenemos nomás ítem de alimentar. Nos pide 7 pero solo nos va a dar 6 de máximo. Ese séptimo ítem tenemos que esperar 10 minutos. Y así pasaremos al nodo 5 de esta vuelta número 2. Donde nos pide ítem de eclosión. Otro ítem que tenemos que tener paciencia. Porque obviamente demora mucho. Pero hay que ser constante. Lo que tenemos que hacer obviamente para conseguir este ítem de eclosión. Es tener espacio disponible en nuestra truñidal. Y cerca de la truñidal tener una vida tierra nivel 2. Entonces lo que tenemos que hacer es eclosionar sin parar dragones tierras. ¿Ok? Eclosionar sin parar dragones tierras. Le damos por acá a oro. Y compramos otro dragón tierra. Este procedimiento tenemos que repetirlo sin parar. Hasta lograr conseguir dicho ítem. Si hipotéticamente tienes lo de aceleración de video. Pues obviamente te puedes comprar un dragón bélico por oro. Que la eclosión creo que demora unas 4 o 6 horas por ahí. Ves un videíto. Y listo. Ya tienes el ítem de eclosión. Pero si no tienes eso. Ya saben mi gente. Eclosionar dragones tierras sin parar. Porque esta es la manera más fácil y rápida de conseguir el ítem. Así que hacerlo para conseguir el ítem. Y así lograr llegar al nodo 6 de esta vuelta 2. Donde también nos pide lo que sería el ítem de combates dentro de la carrera. Hacemos el primer combate. Esperamos el último por el segundo. Y así pasamos a la vuelta número 3. Que bueno pues como están viendo. Las primeras vueltas piden muy poco ítem. Muy poco tiempo de espera. Así que yo ya expliqué la manera de cómo conseguir todos los ítems. Así que esto queda en ti. De entrar obviamente a su debido tiempo. Para lograr conseguir el resto de ítems del nodo que estés. Por si hay tiempo de espera. Para lograr avanzar bastante en esta carrera. Así que de ahora en adelante. Están viendo la vuelta 4, vuelta 5, vuelta 6. Hasta la vuelta número 50. Ponerle pausa el video. Tomar su respectivo screenshot. O si no irse de nuevo. Como lo volví a mencionar. Irse a mi página de Facebook. Que la tienen en la descripción. O en un comentario fijado. Que ahí está publicada. Todas las 50 vueltas. Imágenes en HD. Para que guarden ya directamente. La imagen mediante mi página en Facebook. O tomar screenshot. A este videíto. Dependiendo en qué vuelta estés. Te deseo mucha suerte. Son 50 vueltas. Trata de llegar a la vuelta 30. O no sé. En primer lugar. En la vuelta 15. Para que asegures a tu noble dragón titano oculto. Un heroico que no es tan bueno. Pero tampoco es tan malo. Te va a servir. Por si no tienes muchos heroicos. Así que todo depende de ti. Si quieres jugar la carrera o no. Si quieres hacer muchas vueltas o no. Pero importante. Recomendable. Obviamente. Llegar a esa vuelta 15. Para clasificarse. Y si quedas en primer lugar. Pues mucho mejor. Porque te lo vas a llevar. Al noble dragón titano oculto. Son muchas vueltas. Ya lo sé. Pero no se me agüiten. Son vueltas de 6 nodos. Donde. Pues las vueltas piden muy pocos ítems. Hay muy poco tiempo de espera. Solo es cuestión. De que te esfuerces tanto. Para lograr conseguir esos ítems. Con la recomendación. Que te he explicado en este video. Sigues mis consejos. Porque si sigues mis consejos. Vas a lograr conseguir los ítems rápido. Vas a avanzar rápido. Vas a conseguir al heroico. Así que todo depende de ti. No es necesario gastar gemas. Sin necesidad de gemas. Puedes llegar a la vuelta 15. Tenemos 10 días. Así que mucha suerte mi crack. Ya saben mi gente. Suerte en esta carrera. Ser activos. Y vamos con todo. Pones el noble dragón titano oculto. Y yo por aquí. Ya me voy despidiendo. Espero que el videito. Les haya gustado. Ya saben. Like a suscripción. No cuesta nada. En la descripción. Tienen mis redes. Tienen mi Instagram. Mi página en Facebook. Y mi TikTok. Por si gustan. Seguirme en la descripción. Lo tienen. Suerte a todos en la carrera. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Guapo y guapa. Chao. 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 ¡Gracias!